Muy buenas tardes, ya estamos aquí en íntimamente con Roberta, te saluda Roberta Medina, yo soy psicóloga, sexóloga y terapeuta de parejas, el día de hoy aquí acompañándote en RCN 1470, la radio que te escucha, donde te escuchamos en el 682-3450-619-688-2000. Me imagino que tú que me estás escuchando en radio es decir, ¿qué se hizo? O sea, está más sintonizado, ¿qué le pasa? Que le cambien el micrófono. Pero déjame decirte que no, negativo, no es un tema de micrófono, es un tema de una extraña situación que en verdad es que nunca me había pasado. Y es que mi voz se viera alterada, de verdad. De hecho yo recuerdo cuando era chava, ¿no? Como tratar de ver cómo hacer para poderme poner más ronca, porque siempre he dicho que tengo la voz de pito. Y nunca lo había logrado y gracias, ¿no? Justo la semana pasada, el jueves, alguien nos decía aquí, ¿no? Hoy es que tu medio de vida, que es la voz, y yo dije, ay, ¿cómo? Pues si se supone que, pues que yo soy terapeuta, ¿no? Pues ande, ande, para que ella sienta y sepa lo que significa. Y justo por eso el día de ayer no estuvimos aquí transmitiendo contigo, pero hicimos un pequeño live para que pudieras ver cuál era el motivo. Hoy sí estamos aquí y hoy queremos platicar contigo de la tensión sexual. ¿Has escuchado este término? ¿Alguna vez has escuchado que alguien platique de la tensión sexual? De lo complicado, de lo intenso, ¿no? Que puede llegar a ser estar cerca de alguien y tener la intención de sentir, de tocar, de decir, híjole, ¿será? ¿Será que sí? ¿Será que esta persona también está sintiendo lo mismo? ¿O seré solamente yo? De eso, de eso queremos platicar contigo hoy. Y ya lo sabes, tiene nuestro WhatsApp que es el 664-123-6969. Pero antes, vamos, con lo que todos los días nos toca, que es... Esto sí que va a ser un reto, ¿eh? El lugar de la semana. ¿Te imaginas en las escaleras del estacionamiento de una plaza? A ver, vamos pensando qué plaza comercial pudiera ser aquí en la ciudad. Híjole, no podemos decir, ¿verdad? No podemos decir porque luego estaremos echando muchos goles. Pero por ahí, por la zona Río, hay al menos dos plazas que se me ocurre, que tienen escaleras. Una de esas plazas funciona hasta las altas horas de la noche. Tiene dos escaleras. La verdad es que el estacionamiento que está en el sótano huele horrendo, ¿no? Parece que después de que salen de los bares como que, este... No sé, se me figura... En fin, no es el momento para hablar de esto, pero bueno. Tú no pongas atención a esos aromas. Lo interesante está en que encuentres unas escaleras donde puedas estar con tu pareja. Y la verdad es que puedes aprovechar la soledad para jugar con tu pareja. Generalmente, muy pocas personas usan las escaleras porque, pues, prefieren el elevador. Haz un poco de ejercicio, disfruta de la soledad de ellas y utiliza las escaleras para estar con tu pareja. Ya me acordé, hay un estacionamiento de múltiples, múltiples, múltiples niveles por la revolución. Así, mientras la mayoría toma el elevador, tú usa las escaleras. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Bueno, ¿qué es la tensión sexual? ¿Has escuchado hablar de esto? ¿Qué es la tensión sexual? Déjate platico que es el mecanismo cerebral responsable de producir el deseo sexual. Se encuentra en el área tegmental ventral que libera la dopamina. ¡Ay, la dopamina! Fíjate que yo antes amaba la serotonina, ¿eh? De verdad era fan de la serotonina. Después empecé a ser fan de la oxitocina, ¿no? Esta hormona del apego que hace que, pues, quieras estar con tu pareja. Pero hoy me doy cuenta que neta es que el mundo se rige por la dopamina. O sea, todo tiene que ver con esta sensación de emoción. Todo mundo está buscando esa sensación de emoción. Eso pareciera que es lo que nos mueve a estar detrás de algo, de alguien. De conseguir un logro en la empresa, ¿no? Entonces, fíjate que esta es precisamente la dopamina que decíamos, ¿no? Esta es una de las hormonas del placer. Y la dopamina estimula cuatro puntos del cerebro, ¿no? Digo, esto nada más como para que lo sepan. Definitivamente es que nadie les va a preguntar esto en un examen, ¿verdad? Pero es el núcleo acúmbens, el séptum, la amígdala y la corteza prefrontal. La amígdala es otra de mis partes favoritas del cerebro. Pero fíjate, lo interesante es esto. Entre exista mayor dopamina, mayor deseo sexual. ¿Va a ver por qué? Porque la dopamina es este neurotransmisor que lo que nos hace es experimentar el placer y buscar la siguiente dosis, ¿no? Es la responsable de las adicciones, básicamente. Entonces, es como yo estoy teniendo una sensación, ¿no? Quiero, necesito esto. Voy y lo consigo y entonces lo siento tan padre que obviamente quiero mi siguiente dosis, ¿no? Y esta mi siguiente dosis es dependiendo cuál sea mi objeto de adicción. Si es, pues, un cigarrillo, un trago, ¿no? Jugar o en el caso que nos sucede a la mayoría de los seres humanos es otra persona, ¿no? Entonces es como, en cuanto yo estoy con esta otra persona, híjole, ya sabes, siento así como el rush, siento padrísimo, siento súper emocionante, ¿no? Y luego lo que pasa es que, ¡ah! Necesito más, ¿no? Quiero más de la otra persona, quiero más de la otra situación porque sentí súper padre, ¿no? Estar con esta persona. Todo esto es efecto de la dopamina, ya sabes. Y el problema es que la dopamina caduca en nuestro cerebro. Y entonces llega un momento en el que eso ya no existe, ya no lo sentimos. Y es cuando nos preguntamos qué pasa en nuestra relación. Hoy queremos hablar acerca de la tensión sexual, cómo incrementarla, cómo hacer que esto funcione mejor en nuestra relación. Regresamos después de esta pausa para platicar más acerca de esto. La pregunta de hoy es, ¿cómo sientes tú la tensión sexual? ¿Qué es para ti? Y sobre todo, ¿cuál es tu secreto para prenderla en tu pareja? Ya volvemos. Hola, Facebook. Perdón por todos los estridentes gritos aquí. Este. Es que me pregunto si mejor me la quité porque no va diciendo que esa sea la que me esté dando más alergia. Este. Pues sí, aquí limpiándome los mocos con ustedes. ¿Cómo ven? Vamos a ver. Ya sí. Mira el anís. ¿Te tocó conocer el anís? ¿Sí? ¿Cómo es que no me hacen mi contraseña de Twitter? ¿Todos ustedes se saben sus contraseñas? Yo tengo problemas para las contraseñas. Y eso que tengo un archivo para las contraseñas y ni aún así me las aprendo. ¿Alguien de ustedes sabe mi contraseña de Twitter? Ariel, ¿no sabes mi contraseña de Twitter? No es cierto. Pues que creen que se me olvidó la compu. Pero aún así los voy a escuchar, ¿eh? Y los sigo leyendo en Twitter. No, hombre. En Twitter no. Pues saben que no tengo la contraseña. No, ni me crean. Los sigo leyendo en... Whatsapp. ¿Qué? No lo había querido admitir, pero el vivo del día de ayer, pues no me había bañado. Me bañé más tarde. Lo prometo que sí me bañé más tarde. Pero cuando les hice el vivo todavía no me bañaba. Se ve diferente la gente, ¿verdad? Sí, ya sé. Bueno, pero era para que conocieran así como realmente amanece uno, ¿no? Ya sabes. Oye, es que luego en las películas, en las novelas, las morras que amanecen así con el súper maquillaje, el peinado, viene como esto, neta. ¿Y por qué no amanezco yo así? Pero ya ven, yo sí amanezco linda. Nada más era para enseñarles cómo amanece la gente. Miren, ya nos dijeron de qué escaleras. Ahorita les voy a platicar qué escaleras, ¿eh? Si les digo que ya han hecho todo. Fíjense que este dulcecito es bastante F. Pues yo no voy a hacer promo de Navidad porque ya que arranqué se va a ver bien súper sexy mi voz, ¿verdad? No, hombre, así voy a perder. Mira. Para que lo intentes, ahorita te mando las que supuestamente tengo las últimas. Ya estamos acá de regreso. Oigan, ya escucharon que ya estamos teniendo promos de Navidad y de Año Nuevo. Qué padre estos estar hechos por parte del equipo de RCN. Yo creo que, bueno, estoy en la iniciativa entre grabar un promo con esta divina voz que tengo ahorita. La verdad es que no sé si voy a tener más seguidores o a lo mejor van a ser menos, ¿no? Porque de repente de escucharme en el promo, pues quién sabe si alguien se anima a venir a escuchar el programa, ¿verdad? ¿Tú qué opinas? Aquí, aquí mayoría de votos, ya saben, aquí vivimos una democracia en la cual yo decido las cosas después de escucharlos a ustedes. Pero en fin, es una democracia. Aquí los leo también por Facebook y nos dice Lucas Gutiérrez, ¿sigues malita? ¿Te hubieras tomado el tequila, doctora? ¿Qué te mejores? Sí, no, pero me parece muy deprimente tomar tequila sola, ¿no? O sea, no sé, la capaz de que me alivio de la garganta y luego me deprimo. Entonces, ¿cómo, pa' qué? Yo creo que le sirve mejor que yo traiga esta voz, pero no esté deprimida. ¿O cómo? Digo, porque si quieren ser compas de depresión, esta es una fecha magnífica para deprimirse. O sea, es como abundan los motivos para deprimirse. Y eso que se supone que es feliz, ¿no? Todo el mundo tendremos que estar súper happy, shiny people, pero la neta es que hay muchísimas personas que se deprimen. Aparte, ¿qué te digo? No hay dinero que alcance, no hay situación. Ya sabes, ¿te acuerdas de quien se murió hace no sé cuánto tiempo? Extrañas no sé cuántas cosas. No, 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 digo. Pero no era el tema, ¿verdad? A ver, vamos a ver. Alanis dice, un saludo, doctora. Siempre es un placer verle, aunque sea por las redes. Espero se recupere, usted siempre tan responsable. Con lo que hace, mil bendiciones. Alanis, un saludote. Alanis era, este, estuvo un tiempo también perteneciendo al equipo. Bueno, un fuerte abrazo. Juan Pérez, ¿no hay invitados en cabina? No, no hay. Bueno, sí tengo invitados en cabina, pero son mirones, son de palo. O sea, hoy no hablan. Los que tengo aquí en cabina no hablan. Más bien nada más me están viendo. Es para que yo sienta que no estoy sola, ya sabes. Ya les he dicho a ustedes que luego se siente como que cuando ustedes no me escriben, no siento que estén conmigo. Leonidas nos dice, en las escaleras del gran hotel Tijuana, hazme el favor, con una cliente que traía un par de copas encima a altas horas de la madrugada. Yo trabajaba ahí y sus grandes compas me convencieron de, ah, y sus grandes copas me convencieron de inmediato. Aparentemente era casada. ¡Sas! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Pero sí, siempre he creído que estas copas pueden hacer grandes favores en la vida. La verdad, la verdad, es que cuando uno sabe utilizarlas bien, sí son, sí son llaves que te abren la puerta. Muchas puertas. El problema está en que luego las han desdando, ¿no? Digo, ya también luego, este, manosear mucho el mandado tampoco es bueno, ¿no? Pero sí, ahora, ya les había dicho, creo que sí les dije, ¿no? Que cuando fui al concierto de la arrolladora, ¡sas! Que de repente me descubro que ya no son las boobies el hit. O sea, ahorita todo el mundo trae un algatorio tamaño no sé qué. Que no me importa porque luego salen las personas que dicen, ¡ay, pero son operadas! ¡Ay, sí, qué! O sea, se ha operado, o sea, lo que sea. El tema es que ya estamos perdiendo rating las del... las que están fuerte en el delantero, ¿no? Pareciera que ahora el trasero es el que nos está ganando. Vamos a escuchar un audio que tenemos aquí. A ver, eso pudiera ser una buena forma, ¿no? O sea, incrementar la atención sexual. Por supuesto que también se puede dar en el hecho de incrementar la atención hacia aquello que tú sabes que tu pareja le gusta. Por supuesto que si tú haces, ¿no? Si tú te vistes, si tú insinúas. El otro día me decía una amiga, pues es que tiene muy buen trasero, ¿no? Y se puso una blusa que tiene un escote en la espalda. Y entonces le pasa así como de ladito, ¿no? Y se le repega al marido. Eso, por supuesto, que no hay forma en la que no pueda funcionar como incrementar la atención sexual. Digo, finalmente lo que estás haciendo es haciéndole saber a la otra persona de mira, mira, ¿no? Mira lo que puedes tener, mira lo que puedes disfrutar. Y por supuesto que eso hará que se incremente la sensación, ¿no? Que se incremente el... Mira, eso puede suceder. Entonces, esa es una forma también, el hecho de reconocer cuáles son tus atributos, reconocer cuáles son los que le gustan a tu pareja y utilizarlos a tu favor. Entonces, esa es una de las formas. ¿Cuáles son las maneras en las que tú utilizas para poder incrementar la atención con tu pareja? Mira, te pido que nos escribas al 664-123-6969 para que nos digas... Voy a ponerles un audio que nos mandaron. Ay, no pasa. A ver, déjenme ver qué es lo que pasa con este audio de WhatsApp, que no se escucha. Hola, Roberta. No, no se escucha el audio de WhatsApp. Algo nos está fallando ahorita. A ver, vamos a volver a intentarlo. Hola, Roberta. Buen día. Este, me encanta tu voz, Roberta. La tienes bien sexy. Así quédate. Que te la pases bien. Ay, miren, eso no sé si tomarlo como un halago o como yo deprimirme, pero... De hecho, sí, yo también creo que así deberían de quedarse. Nos mandan otro mensaje que nos dicen... Que debo de tomar té de bugambilia con miel de abeja y si son flores de bugambilia, rosa fiucha es mejor. Yo también opino lo mismo y si no, también me sirven para pintarme el cabello. Sobre todo, siempre el rosa fiucha es mejor. Dice Raúl, toma... Toma miel pura de abeja con limón para tu garganta. Oigan, déjenles platico el drama de la miel pura. Van tres. Tres que compro. Tres. Y ninguna es ni tan pura y ninguna ha funcionado, eh. ¿Qué complicado es comprar miel pura? Pareciera que la mayoría de las personas se las venden ya como súper diluida. No, hombre, es más, vayan a Facebook y hoy en la tarde les voy a poner la fotografía de la miel que me compraron ayer en el mercado hidalgo en el super lugar ese que dicen que todo venden. No manches, te lo juro que parece como caramelo, está como vaporizado, una onda así medio extraña, ¿no? Hace muchos años lo hice en un parking del Sam's Plaza Minarete en el auto. O, es cierto, ese parking está bastante amplio, ¿no? Pero no, 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 hoy hablamos de escaleras. Hoy hablamos de escaleras y hablamos de cómo haces para incrementar la atención sexual con tu pareja. Ahora, fíjate que una de las formas interesantes para poder incrementarlo, fíjate que quiero decirte que hay una situación interesante aquí, ¿no? Que es la atención sexual, según dice este artículo, no se cree. Es igual que la energía, ni se crea ni se destruye, solamente se transforma. Es algo que se da naturalmente cuando dos personas deciden comunicarse y compartir de una forma abierta y sin mi vida, sin más. Tú crees realmente esto, crees que se llegue a crear o crees que es simplemente lo que suceda y ya, que no podamos generarlo. Yo te puedo decir, efectivamente hay una parte del deseo que te he comentado en múltiples ocasiones, que a mí me genera una dificultad como terapeuta sexual de poder tratar. Porque cuando ya no hay una parte de los ingredientes necesarios para desear a la otra persona, no puedes generarlo de la nada. O sea, no es algo que simplemente hagas que se genere espontáneamente. Y la situación más complicada es multifactorial. O sea, para los hombres hay cosas que les generan deseos y hay cosas diferentes que les generan deseos a las mujeres, ¿no? Lo que sí sabemos es que cuando hay una auténtica conexión y complicidad, puede darse ese deseo, ¿no? Puede potencializarse. Hay una situación interesante. No vamos a crear una potencialización o no vamos a crear una posibilidad de deseo sexual entre dos personas que no se llevan bien, que no se atraen, o que situaciones tan interesantes como lo hemos platicado en otros programas, que su aroma les es desagradable, ¿no? Si a ti, tu pareja, o la persona con la que coincides, no te gusta cómo huele, ¿no? No te gusta... No te gusta cómo come. No te gusta cómo huele. No te gusta físicamente. Si no tienes una conexión emocional con él o con ella, va a ser muy complicada que emerja el deseo. Si no te gusta, pero hay cierta atracción química o cierta atracción emocional, todavía existe una posibilidad. ¿Cómo lo hacemos? Regresando a la pausa, te vamos a decir, recuerda, tienes el teléfono en cabina, 682-3450, 619-688-2000, y tienes nuestro WhatsApp, 664-123-6969. Regresamos. ¿Escribió? Escribió. 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 voy a responderte que si leí tu comentario en esta ocasión y que no lo voy a contestar ninguno de los dos porque me parecen en un tono un poco vulgar pero te notifico que si los leí pero que no los voy a contestar vale y me da mucho gusto que sigas nuestras participaciones y no me da mucho gusto que sigas nuestras transmisiones y me encantaría que tus participaciones fueran en un lenguaje un poquito más constructivo vale, gracias está bien fría el agua mi té de canela se me quedó no, la verdad es que me hicieron un parote quiero agradecer a una paciente que me regaló todos estos dulces fíjate que todos esos dulces los traía en su bolsa y empezó a toser primero empezó a toser ella ella se toma uno y entonces me dio un ataque de tos como ahorita ay yo estoy tomando un chorro de pastillas te lo juro y entonces este está tosiendo empiezo a toser yo y entonces me dice ay te voy a dar un dulce ya me da uno y en eso empieza a sacar de su bolsa y saco todos estos dulces pero son la onda ya ves ahorita se me quita la tos entonces muchas gracias a ella que nos regaló todos esos dulces que sé que ve las transmisiones pero que no le voy a decir su nombre para no quemarla pero muchísimas muchísimas gracias me voy a cayer un minuto para tratar de que se buscas placer íntimamente con Roberta, llama al 682-3450 de San Diego, 619-888-2000. No, es a la misma hora. Hola, Pepe. Ya estamos acá de regreso después de un sabroso ataque de tos. Y, bueno, por acá por Facebook nos recomiendan terramicina chupada, ¿no? A ver, entonces estábamos diciendo, ¿cómo crear esta tensión sexual, no? Fíjate que es una expresión espontánea, ¿no?, de la atracción subyacente. Y la realidad es que si tratas de forzarlo, pues bueno, evidentemente lo único que vas a hacer es como, o hacer muy evidente la situación que probablemente te vaya bien porque termina en cama. O generar como una situación a destiempo, ya sabes, como que cuando a veces se va necesitando, esta situación va evolucionando de un momento y cuando lo aceleras como que ya pierde, no sé, como que pierde el interés. Y a lo mejor puede pasar a ser un simple acostón, que a lo mejor lo disfrutas, pero se pierde la posibilidad de hacer algo más intenso, ¿no? Fíjate que de las estrategias más utilizadas para crear con más éxito a la hora de seducir, es precisamente hacer reír a la persona. De verdad, el otro día yo conversaba con alguien respecto a qué importante es, creo que se ha hablado mucho acerca de los hombres, ¿no?, como que los hombres tengan un buen sentido del humor, como que los hombres hagan reír a las mujeres. Pero en esta situación también sería interesante darnos cuenta que también es importante que las mujeres hagamos reír a los hombres. O sea, una mujer que está llena de quejas, ¿no?, una mujer que cuando llega el marido, lo primero que hace es decirle, es que tu hijo hizo esto y tu hija hizo aquí y fue y vino y tal, ¿no? A ver, me queda muy claro, porque justo ayer lo decíamos en terapia, o sea, me queda muy claro que efectivamente eso fue lo que pasó durante el día y que claro que tú le quieres decir todo esto, pero de verdad es, la otra persona viene del trabajo, ¿no?, viene cansado, viene con una serie de situaciones de estrés y obviamente lo que está buscando en la pareja es como un oasis, ¿no?, como un ella llegue, como un sentirse bien, como un sentirse acompañado. Y si lo que encuentra es un costal de quejas o te encuentra con una situación así como de, ¡Ugh! sufro por la vida, ¿no?, menos probable será que esta persona sienta deseo por ti y esa es una parte interesante, ¿no? Esto no nada más aplica en los hombres, ahora que sí, hombres de verdad tendrían que tener presente lo siguiente, ¿no? Es cierto, por ahí como va la historia que dicen, verbo mata carita, ¿no?, y luego dicen que cartera mata al verbo, ¡Híjole! no sé, a lo mejor en una de esas es un buen sentido del humor, le marea la historia a la otra, pero sí, perfecto, ¿eh?, y entonces paso por arriba de cartera y de verbo, ¿no?, y de carita. De verdad es que como que poder compartir con alguien y divertirte en el día, oye, es genial, o sea, digo, situaciones tensas, pues esas abundan, abundan en todas las situaciones, ¿no?, en tu trabajo, en la casa, entonces, fíjate, el cerebro del que ríe te va a codificar como algo muy positivo y entonces va a pasar un modo receptivo, lógico, ¿no? Es como, ah, esto está chido, quiero más, claro. Obviamente que si tú te pones en un plan así como Doña Márgara, ¿no?, obvio que el cerebro de la otra persona va a decir así como, ¡Ay, qué pereza! Me voy apagando, me voy apagando, cierro cortinas, bye, ¿no? Y muchas veces se ha visto que hay hombres que deciden pasar más tiempo en su oficina que llegar a su casa porque es como, oh, ya sé lo que me va a esperar, es más de lo mismo, no tengo ganas de lidiar, y entonces mejor prefieren. Nunca les conté de un paciente que yo tenía que, este, compró un DVD player, ya sabes, esas cochinaditas chiquitas, ¿no?, que ya ahorita ya ni se han de usar, pero bueno, este, pues no, de hecho ya no se usa, ¿no?, porque todo lo es por Netflix. Y compró una de esas cositas y se ponía, se orillaba, se orillaba a la orilla en su carro negro oscuro, ¿no?, y se ponía a ver un episodio de las series, ya sabes. Entonces de repente se enganchaba y se aventaba a dos episodios y llegaba más tarde a la casa. Entonces la mujer siempre creyó que vivía, no sé, o sea, que trabajaba, no sé, como cuánto de distancia de la casa, y siempre se tragó el show, ¿no?, hasta que una vez por no sé qué X razón, sabes, que se dio cuenta que no, que definitivamente no, no era cierto. Y cuando lo hablamos de terapia, pues imagínate la sensación de la chava de saber que la otra persona prefería hacer ese tipo de pausas que ir con ella. Y la pregunta sería, ¿qué estás haciendo tú para que la otra persona prefiera no estar contigo, ¿no? Hacer reír a la persona es una de las principales formas. Vamos leyendo esto que dice, Hola Roberta, a mí en lo personal me prende sentirme deseada. Eso es mi mayor estímulo, por tanto, para yo sentirme inspirada hacia mi marido, necesito despertar en él el deseo, y entonces eso me estimula. No sé si me explico. Te explicas perfectamente bien. Fíjate esta situación. Hay muchas veces que las mujeres se quejan de que tienen que hacer sexo oral, ¿no? Y lo viven así como, es que lo tengo que hacer, ¿no? Es como la cuota que tengo que pagar. Fíjate que también hay hombres que se quejan de eso, ¿eh? Aunque no, la mayoría son mujeres que se quejan de esto. Y es interesante cuando entonces empiezas a ver esta situación de este ciclo, o círculo, o boomerang, o llámale como quieras. El tema es, capta el mensaje de lo que significa eso. Entonces, si tú haces algo para que la otra persona le guste lo que tú estás haciendo, esta persona más va a querer estar contigo, ¿no? Y ese va a ser tu placer. Muy probablemente estamos muy enfocados en recibir un placer egoísta de, yo quiero que me haga lo que a mí me gusta. Sin embargo, si tú generas que la otra persona esté sintiendo bien, más probable es que la otra persona va a querer estar contigo. Y esto sucede a la hora del encuentro erótico también. O sea, si tú le haces algo a la otra persona y la otra persona lo está disfrutando, y tú disfrutas de generarle ese placer a la otra persona, ya te estás dando a ti mismo también placer. No solamente le das el placer a la otra persona con lo que estás haciendo, sino tú generas más placer en ti por ser así, ¿no? O sea, básicamente es como que te puedes dar así como, ya sabes, un puñetazo en tu mejilla y decir, ¡ah, qué fregona, fregón soy! Y eso también te da placer a ti. Y sucesivamente la otra persona de sentir que tú estás disfrutando, que disfrute, pues también va a disfrutar, ya sabes. Entonces es como ir sumando todo. Si nos centramos en la historia de, ¡ay, a ver hasta qué horas, ¿no? O lo voy a hacer a ver hasta qué horas me dice que ya, pues claro que entonces ni tú estás disfrutando, ni la otra persona está disfrutando, y ambos están en una situación de, ¡a ver a qué horas termina esto, no! Pero más como un trámite que realmente como una situación de generar placer en ambos sentidos. Fíjate que un punto, el otro punto que nos proponen aquí es, acude a lugares donde no seas la única persona que quiere ligar. Vamos viendo por qué lo dicen, ¿no? Ya sea la playa, un antro o algún otro lugar de tu agrado. Si frecuentas lugares donde hay turistas o gente de vacaciones, ya tienen la cosa más fácil. Todo es estar, todo es relax, y algunos ya llevan un poco de tensión sexual no resuelta encima. Esto era la situación más cómoda para el receptor y se resistirá menos. Claro, si tú vas buscando como que a costones de alguna vez, pues esto está genial, ¿no? Yo creo que esta historia no la sabemos todos, aunque casi siempre hablamos más de las vacaciones de verano, pues realmente ahorita también estamos en vacaciones de invierno, la mayoría, ¿no? Y claro, o sea, esta historia de salir de la ciudad, de salir de tu entorno, de ir a otros lugares y de echarte canitas al aire o algún otro lugar, ¿no? O sea, te las quieres echar. Pues claro que si es así como, ¡Ey! No me quiero regresar a mi ciudad en blanco. Muchos así lo piensan. Y entonces esto va a ser mucho más sencillo, ¿no? Esto también es muy común en los antros. O sea, si tú sales a los antros y ya sabes, se va llegando la hora del cierre, pues es mucho más probable que por eliminación, ¿no? Caiga alguno. Pero no sé qué tan satisfactorio sea esa situación. Ahora que si tú lo que vas buscando es anotar, pues listo. Pero a ver, esta otra yo te lo podría vender de una institución diferente, que es si sales del espacio, o esto es con tu pareja, ¿no? Si sales de la situación que les ha sido habitual, esto es la casa, los hijos, oye, está padrísimo, ¿no? Que entonces vayas a un espacio donde puedan estar relajados, donde se sientan bien, donde haya una situación de liberación de estrés. Y esto siempre funciona, ¿eh? De verdad. Yo sé que está como de super película, que todo mundo habla de esto, pero de verdad que el tomarse un fin de semana, ustedes dos solos, puede llevarles a que entonces salga todo el estrés, que es lo que principalmente nos obstruye. Y entonces empiezan a emerger las sensaciones y los sentimientos positivos por la otra persona. Un punto muy importante es utilizar el lenguaje no verbal. Ya sabes, estas miraditas, estas inclinaciones del cuerpo hacia tu objetivo, las sonrisas, ¿no? Acariciar el cabello. Ay, no, de estas les tengo que platicar un chisme. Déjenles platico de este chisme. Bueno, yo tengo la fascinación y la manía, y quienes me han visto por Facebook se darán cuenta que todo el tiempo estoy agarrando mi cabello. Pero realmente para mí es algo como muy relajante. Decía el abuelo Freud, ¿no? Que cuando tú hacías este tipo de actitudes, de actividades repetitivas, que no tenían sentido, era una forma de masturbarte. Tal cual, así lo decía el abuelo Freud. Sigmund Freud decía esto. De hecho, Sigmund Freud también decía que éramos unos perversos porque la boca no había sido hecha para besar, que la boca había sido hecha para comer, y que entonces utilizar la boca para un fin diferente era como un acto de perversión. Por eso ese tipo de caricias repetitivas que cada quien tiene diferentes, ¿no? Como por ejemplo, este... No sé, hay quienes también... He notado que se acarician como las piernas, o quienes están agarrando así las manos, ¿no? Entonces, bueno, cada quien tenemos como diferentes manías que pueden ser manías o que pueden ser necesariamente como tics, que es como una situación de forma de relajarte, ¿no? Pues yo en lo personal siempre me estoy agarrando el cabello porque realmente, pues, es como bastante relajante para mí. Hasta que cuando empecé a ser terapeuta, ¿sabes que resulta que un paciente literal, literal, me dijo que pensaba que yo le estaba tirando el perro porque yo me agarraba el cabello, ¿no? Ojo con este tipo de situaciones de lenguaje no verbal. Hay que contextualizar, ¿no? Esta de que, ay, que si ya se agarró el cabello es porque me está tirando el rollo. De que si se está mordiendo el labio inferior, por Dios, también tiene que ser algo natural. No ves de repente a las personas así como en superpose 33, ¿no? Súper ensayadísimo de, a ver, me voy a morder el labio, que más que despertar deseo, neta que a veces despiertan risa. A ver, no. Es más, si lo quieren hacer, pues háganlo múltiples veces en frente del espejo para que cuando ya lo vean y lo hagan les salga natural. Pero no se les ocurra hacer ese tipo de cosas que luego nos dicen. ¿Ya sabes? Hay películas que hasta te enseñan esos trucos de tiras algo y entonces lo recoges con la nalga parada, ¿no? No, 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 espérate. Si vas a hacer ese tipo de cosas, de verdad, ensáyalas. No las vayas, no te avientes a hacerlas. Porque puede ser que más que incrementar la tensión sexual, incrementes otro tipo de tensión. Ahora, que también si es tu pareja, pues no pasa nada, ¿no? A fin de cuentas se ríen y ya. Es como, ay, mira lo que aprendí, ¿no? Esa es la parte interesante. Recordemos que es importante también reír, pero que si estás intentando ligar, cuidado, porque entonces puedes resultarte contraproducente. Regresamos después de esta pausa con más tips de cómo incrementar la tensión. Pero, oye, estoy esperando que me escribas. Recuerda, mi WhatsApp es el 664-123-6969. Volvemos. Acá en Perisco me hicieron una pregunta. Porfis, me escriben un texto para regresarme las preguntas. Porfis, y saber cuáles. No voy a hablar ahorita en el corte porque necesito agarrar aire. Hace mucho que no te conectabas, uruguayo. No, la chava del cabello venía porque... Me pregunta que si traía a la chava del cabello porque me gusta agarrarme el cabello. Pero no, Lucy venía porque tenía programa de televisión. Vinieron a cantarme una canción infantil aquí a la ventana. ¿Ustedes creen? Quisiera preguntarle algo a su colombiano. No tengo un chuchón. Sigue al aire la transmisión. ¿Sí? Porque bajaron los espectadores. No tengo un chuchón. 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 Gracias, gracias. Gracias. Para responderlo, ya sea nuestro WhatsApp, 664-123-6969, o en Facebook, o en Periscope. Yo quisiera preguntarle algo, soy colombiano, tengo 28 años, hago el amor una vez, y me cuesta trabajo volver a hacerlo, ¿por qué será? Fíjate qué interesante, ¿no? Y le responde otro, toma Viagra. A ver, este, no, no se andan recetando ese tipo de cosas, ¿no? O sea, a ver, sí, sí es cierto que, este, es cierto que sí puede ser, bueno, ahorita voy a regresar con ese comentario. Es cierto que el Viagra les puede ayudar a tener más erecciones, pero no es necesario tomar Viagra si no lo necesitan, tal cual, ¿no? Incluso puede llegar a generarles problemas de salud si no lo necesitan, y si su corazón no está apto para ello. Tener 28 años y no poder hacer el amor por segunda vez, muy probablemente tiene que ver con constitución personal, ¿no? A ver, vamos empezando como desde lo básico. ¿Qué tanto ejercicio haces? Tener relaciones sexuales es algo cansado, y más para los hombres. Entonces, si no tienes una buena condición física, y dejaste, diríamos los mexicanos, no sé cómo digan ustedes los colombianos, pero dejaste el pofe en la primera, pues está bien complicado que quieras la segunda, ¿no? Es como, si batallaste un chorro para subir las escaleras hasta el veinteado piso, difícilmente cuando te digan, ¿qué onda? Vamos al piso cuarenta, vas a decir, no, toma, o sea, la verdad es tal cual, ¿no? Entonces, si no tienes una buena condición física, si te agotas fácilmente, si mentalmente, a ver, por ahí me están diciendo algo que no lo voy a entender, pero a ver, si mentalmente estás acostumbrado a tenerlo solamente una vez, esto le sucede incluso también mucho a las mujeres, es como, tienen la idea de que con una vez es suficiente, entonces, bueno, pues una vez es suficiente, ¿no? Ya pasó una vez, ¿ya para qué más? O sea, si ya, ya lo disfrutamos, ¿no? Ya no se necesita de otra más, entonces, eso puede ser otra situación. Tres, todo lo contrario, que te estés obligando a tener una segunda, como, ¿para qué quieres tener una segunda? O sea, ¿quién dijo que tenían que ser todas juntas? ¿Por qué no tener un espacio de descanso? A veces después de descansar, dependiendo la edad, ¿no? Cinco, diez, quince, veinte minutos, media hora, dos horas, tres horas, ¿no? Y todo vuelve a su normalidad y se vuelve a tener la potencialidad de tener otra elección. Entonces, como, ¿por qué te estás presionando? Yo te diría, ¿cuál es tu presión? A lo mejor ahí podemos encontrar más respuestas. Muchas veces la presión es porque la chava no tuvo un orgasmo y entonces piensa que se lo tienen que dar la segunda. O porque no puede encontrar la eyaculación en la primera, entonces, en la primera se vienen rápidamente y entonces están esperando en la segunda, como luego lo dicen, reponerse, ¿no? Pero no necesariamente lo logran porque, pues, tómala, que no tienen la erección. Entre más te propongas o te obligues a tener esa segunda vez erección, menos probable es que la vayas a tener, ¿no? O sea, no debes presionarte porque entre más te presiones, más complicados va a ser. Dos veces me hizo eso, lo de la nalga parada y no hice nada porque ya era casada. Sí, o sea, les decía yo, ¿no? Hay muchos lenguajes corporales que son muy estereotipados como esta de morderse el labio. Yo la verdad es que nunca lo he hecho porque la verdad es que no me sale. O sea, es que quisisa una, o sea, que quisisa una. ¿Qué otro te sabes tú que sea común que hagan, no? Ah, el otro es como empezar a jugar con el pupote, ¿no? Como insinuaciones fálicas. ¿Qué otras de esas te sabes? Escríbenos al 664-123-6969. ¿Cuáles aplicas tú o a lo mejor con cuáles has caído o cuáles te gustan, no? La otra es así como la forma de cruzar la pierna. El cambiar el cruzado de las piernas, ¿no? Dejando entrever la entrepierna. Esa es otra también común. ¿Qué otra te sabes? 664-123-6969. Son los teléfonos de, es el teléfono, los números del WhatsApp, donde quiero que te escribas. Y me digas cuáles son algunos de esas lenguajes corporales. La número 4 que les decía yo, ¿no? Haz uso de tus mejores atributos, ya sea con la ropa que se te ve mejor, los accesorios que resalten tu color de cabello, tu color de piel, el peinado que más te favorezca. O sea, cuidar tu look es algo así como desplegar el mejor plumaje. Por cierto, ¿sabías? Ah, ya ahorita lo digo. ¿Sabías tú que los seres humanos tenemos mucho de similar de nuestra sexualidad a las aves? Fíjate que interesante, ¿eh? Muchos he estudiado en torno a que somos similares al mono. Ah, y más a algunas, eh... Ay, en este momento no me acuerdo a quién somos más similares, si al gorila o al... Pero sé que los bonobos no mucho, ¿no? Pero que bueno, que todo el mundo quisiera que fuéramos como los bonobos. Pero fíjate que no, somos muy similares a las aves. Me están mandando a decir por acá que el que también se pase la lengua por la boca como saboreando, ¿no? Que se pueden llegar a poner, este, cerveza o chocolate, si no, eso ya es como una clara insinuación. Eso no es como de, este, hacer la atención. Y en ese sentido también te quiero decir, cuidado si estás consumiendo alcohol, ¿no? Porque a lo mejor te parece como muy padre el hecho de que sabes que con una o con dos te pones como medio happy, ¿no? Pero a lo largo, recordemos que mucho alcohol puede llegar a no funcionar. Tanto porque te puedes convertir en una persona bastante desagradable, como por ejemplo que a los hombres llega a afectarles la capacidad de la erección, ¿no? Y entonces es importante medirse en esto. Si tú quieres realmente saber si la persona siente la misma atracción por ti, fíjate que quisiera decirte que hay ciertos signos como saber que la pupila se le dilata, ¿no? Cuando estamos frente a la persona que nos gusta, la persona tiene taquicardia, y entonces su respiración es entrecortada y aparte puedes ver que su flujo late, ¿no? Ya sabemos que efectivamente pues la vagina se lubrica, los personas se ponen firmes, los hombres tienen erección, ¿no? Y realmente lo que no vas a saber es que su cerebro está como a mil por hora. Todos estos son indicadores y situaciones que puedes llegar a tener y que puedes usar a tu favor cuando quieres seducir a alguien. Mañana vamos a hablar del top de preguntas relacionadas con el sexo que la gente no se atreve a hacer. Entonces, si tienes alguna pregunta, sintonízalos mañana en punto de las 12. Muchas gracias a quienes nos estuvieron acompañando a través de Facebook, de Periscope, a quienes nos escribieron a través de WhatsApp, en cabina a Walter y a los acompañantes que tuvimos aquí el día de hoy. Híjole, nos acaba de llegar una pregunta que es un poco larga. Mañana empiezo con esta y dice algo así. Mi pareja es súper lindo y apasionado, solo que no te cambies a partir de cuando entró al gym. ¿Quieres saber cómo termina esta historia? Mañana empiezo con esta pregunta en punto de las 12. Muchas gracias, que tengas un bonito martes. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, Facebook. Bye. Saludos a Seattle. Bye. Chau. Chau.